Buenos días amigos desde la Cantabria Profunda, desde la ganadería Valdelmazo. Estamos de enhorabuena en este domingo de marzo. Mirad lo que tenemos aquí. Aquí estábamos atendiendo el ganado y hemos tenido que asistir a este parco. Vamos a... acaba de parir esta vaca. Vamos a engañarla un poco con el pienso porque tenemos que proceder a la desinfección de las tetas antes de que el nuevo individuo, mames, vamos a echárselo ahí. Bueno, con cuidado, ¿eh? Oh, oh, mirad, qué oso, qué osito. Decimos Hadoku. A ver. Mirad que la vaca... Mira, 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 mira. Venga. Voy, 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 que estoy preparando aquí. Venga. Voy. Bueno. Vamos a... Hoy sin alámbrico se oirá peor, pero mirad, mirad cómo tiene, ver, recién paridas, mirad la placenta, la bolsa, donde vienen las aguas, con parte de las aguas todavía. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar un poco la zeta con alcohol, para desinfectarla bien, para poner a madera al ternerín. En nada, él tiene 20 minutos de vida. Y ya está de pie, ¿habéis visto? Borja, Urquiza, López, ¿eh? Sale medio criado. No, lo que pasa es que da buena cría el... Los toros que tenemos son... Bueno, ya sabéis que estas vacas son casi nucas. Ellos son charoleses o limosines. Y... Lo que son eso. Lo que ha salido es muy espabilado. Estos generalmente cuando salen tal... Bueno, voy a coger otro poco de papel, con otro poco de alcohol, y vamos a desinfectar. Bueno, María Martínez, ya está en pie. Sí, estos algunos son tremendos. Y suele pasar por el grado de desarrollo que suelen tener. ¿Y a qué me refiero esto? Pues a que la gestación de las vacas son nueve meses. En condiciones normales, nueve por tres, 27, ¿vale? Doscientos setenta días. Hay vacas, como las personas, como cualquier otra especie, que adelantan. Es decir, echan días, parin antes de la fecha prevista del parto. Y los animales nacen, pues eso, con menos defensas, menos desarrollados. ¿Qué tengo? Sin embargo... Vamos a ponerle... ¿Has limpiado todas bien? Sí. Sin embargo, cuando ve de doscientos setenta, echan días arriba, doscientos setenta y cinco, doscientos ochenta, doscientos noventa, incluso hasta treinta días más. Incluso casos documentados. Ha habido de más. Es cuando el animal sale más desarrollado y más genéticamente. Bueno, ¿qué es, macho o hembra? ¿No has mirado? Mira, a ver. Bueno, levanta, a ver. Levanta matrícula, a ver. Yo ahí veo colgando, me parece. No sé si me engaña. A ver. Levantamos matrícula. ¿Y qué tiene la matrícula? Una hembrinha. Una, chica. Que por qué no la lame la vaca, dice Moisés, pues porque hay vacas que la lamen y otras no. Ahora la va a secar porque ha sido ahora mismo cuando la ha echado. Hay animales que son, la vaca no se mueve y veis a ver cómo la quiera a tope. Y hay algunos que la lamen y otras, bueno, esta está más pendiente. La hemos echado un poco pienso por si acaso, ¿vale? Para que estaría más tranquila. Necia es un rato, ¿eh? Es una hembrina. ¿Cómo habrá que llamarla? Pues no sé. Bueno, para esta noche nombres. A ver, Necia, es que acaba de eso, que no puede ser. Mira, pero bueno, ya chica el deliné. Rafael Vázquez, vamos poco a poco aumentando el rebaño. No, no es un macho, es una hembra. En todo caso, pichina. A ver, no seas necia. Sí, ya va aumentando y ya os decimos que en esta semana hay otras seis o siete vacas que están a punto. ¿Cuándo cambia la luna? Bueno, ya cambió, la luna ya cambió. Estamos en mengüenza. Pero no chupa la seta. Bueno. A ver. Y ella para atrás. Venga. Luna, Luna, ya tenemos una. Y Dominguera, mira, ¿qué pasa? Que se cae otra. Venga, vamos. Vamos, a la teta. Ahí. Olite, Navarra, Yolanda, Laborda. Montserrat Medina, relojera. Bueno, ya vivimos viendo, ¿vale? Pero bueno. Aquí en la cuadra, los terneros ya llevan, ya han mamado, están mamando. Ahora van a correr por ahí, las vacas han almorzado, ¿vale? Y. Está. Está. Ya la ha costado. A ver. Ya la ha costado. Ahí está. Para que vean cómo coge la teta en direct. A ver. Cómo coge la tetuca. No se la ve bien. Ahí ya sabe dónde está. Sí, ya sabe dónde está. Bueno, pues nada. Ponla otro poco y la... Que ella ya luego la encuentra. Ángeles Cabrera, uno más. Pues sí, Ángeles. Mira, mira. Mira, veterinario, cómo coge la teta. Cómo levanta cola. Y cómo, veis, cómo tira de teta. Qué maravilla. Cómo tira de teta. Esta ya no se... Mira, mira, ya. Ya no se la olvida. Bueno. Vamos a... Vamos a... Déjala ya sola, ya. Bueno. Qué chupere tío. Mira qué chupere tío es meter. Qué chupere tío es meter. Hay algo... Hay algo... Hay que estar los perros como locos. Veis cómo tira de teta. El detalle. Cómo tira la teta. Qué maravilla. Veis. La placenta colgando. Y nada. Pues aquí, el domingo por la mañana, en directo, un cuarto de la ganadería Valdés Mago. A ver. Vente. Vente. Nada, que la coge y ya sola. Sí, pero bueno. Es importantísimo inmunizar los animales en la primera hora de vida. Vente. Esta ya no tiene caso. Mira el rayo. Ya anda por ahí de ruta. Vale. Pasa un poco el cepillo y arrímalas ya la paja. Sí. Cepillo grande y venga. A ver. Ya se lo han comido todos. Sí. 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 No, cómo avanza, eh. Ah. Pero cómo avanza el cepillo. Bueno. Pues vale. Aparca la máquina demoledora. Desde la ganadería Valdés Mago. Que tengáis un felito.